7.200 dólares falsos fueron incautados en la vía Calipo-Payán sobre la vía Panamericana. Mediante los registros de puestos de control que tenemos ubicados por la vía Panamericana, el personal de la edición de tránsito logra la ubicación al interior de un vehículo de servicio público, un total de 7.200 dólares, los cuales son falsos, con características similares a la moneda extranjera americana. El mayor Richard Zanabria, comandante de la Policía de Carreteras, dijo que este dinero, al parecer, sería puesto al comercio en Calipo-Payán en esta temporada navideña. Si ahorita en la temporada navideña los delincuentes hacen los famosos cambiazos o suplantación de moneda legal por moneda falsa, la cual es utilizada para estafar a los comerciantes. El mayor Zanabria señaló que cuando se va a comprar dólares se debe tener en la cuenta las siguientes recomendaciones. Primero que si van a comprar dinero lo hagan en casas legalmente constituidas, que no lleven bastante flujo de dinero en efectivo, preferiblemente usemos las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, para no exponernos hacia los hurtos, sobre todo en las vías. ¡Suscríbete al canal!